Sale pues, vamos a echar un corridón, ya por nombre del Speedy. Suena más o menos así, compadre. Jálese. Soy turicato, cien por ciento michoacano, me vine pa'l otro lado, de muy morro pa' chambiar. Tengo mil gustos, las armas y los caballos, deportivos tengo varios, para princesas pasear. De trocas duras también me miran paseando, cuando en la sierra traigo la cuatro por cuatro. Unas botellas seguido me ven tomando, cuando me pego un relax. Y estos verdes son los cantos generando, la liguita reventando, no me mido pa' gastar. Como el Spirit me conocen mis amigos, los que siempre están al tiro y a la orden pa' chambiar. Ay, por Jalisco seguido me ven paseando, tengo inversiones que me siguen generando, billetitos pa' gastar. Soy muy amante de las armas, tengo varias. De las mejores me gusta coleccionar, las canciones me gusta tirar. Soy calmado pa' aclarar. Y en California hay Oklahoma en cosechado, las banditas que sembramos. Son la pura calidad, a los caballos me ha dejado demostrado, que siempre me la han pelado, inteligencia y demás. Hay un vela que disfruto en motos y reizo, si me destrampo, segurito amanecemos. Calo la banda y también calo el norteño, pues me gusta disfrutar, la vida es una no más. Reloj brillando y mi caballo bailando, la banda ya está tocando, Marco Araiza va a tocar. Traigan princesas y que no falten botellas, lavadita de la buena, para el ambiente agarrar. Ya me despido, ay, nos estamos guachando. Por el momento seguiremos cosechando. Esas matitas que verdes nos siguen dando, pa' la vida disfrutar. El espíritu hay no más.